La actriz Shanine Doherty recibió el sexto tratamiento para combatir el cáncer, que le fue detectado en 2020, y a pesar de que se encuentra en la fase 4 de la enfermedad, mostró grandes avances, luego de que a lo largo de las primeras cuatro terapias no registrara ninguno significativo, por lo que ella misma ha descrito su mejoría como una intervención de Dios, que finalmente le está dando un respiro. Desde 2015, Doherty fue diagnosticada con cáncer de mama, en ese momento fue sometida a una mastectomía. También recurrió a quimioterapias y radiación, que la ayudaron a conseguir la remisión de la enfermedad. Sin embargo, volvió en 2020, y para el 2023, el cáncer ya se había extendido a sus huesos. Con un cáncer en fase 4 diagnosticado, Shanine decidió no darse por vencida y seguir adelante con los tratamientos en contra de la enfermedad, pero parecía que no darían muchos resultados, al no presentar ninguna mejora al cabo de cuatro intervenciones. De acuerdo con lo que contó la estrella de TV en su podcast, Let's Be Clear, Doherty decidió buscar otro método para tratarse, y al consultarlo con su médico, este le pidió que esperara un poco más antes de renunciar al tratamiento de infusión, el que comenzó a mostrar efectividad en la sexta intervención a la que la actriz fue sometida. Después de la sexta o séptima terapia, realmente vimos como el tratamiento fue capaz de romper la barrera hematoencefálica. Si llamo a eso un milagro, sí, para mí esto que estaba pasando es un milagro, porque a pesar de que no parecía haber resultados, el doctor me alentó para seguir con el tratamiento. Comentó la actriz, anteriormente en ese mismo podcast, la famosa actriz de Beverly Hills 90-210, dijo que su última petición sería que la incineraran, y sus restos descansen junto a los de su padre y su cachorro. Además pidió abiertamente a las personas con las que no tenía una buena relación que evitaran asistir a su funeral, pues quiere que sea un día de fiesta, en la que sus seres más cercanos no lamenten su muerte, sino que la recuerden por las cosas buenas que compartieron.